Bueno, yo creo, recojo un poco las palabras de Fernando, que la Unión Europea estaba jugando un papel económico obviamente fundamental, lo que acabas de comentar, pero en cambio el papel político era de muy baja representación, de muy bajo nivel. Y esta declaración lo que le da sobre todo es un apoyo al alta representante, a Federica Mogherini, para poder situarse en el primer nivel de negociación política. La situación económica de Israel y de Palestina lo que ha hecho es convertir a Europa en un agente de facto, pero por otro lado también ha creado muchísimos problemas. Todos sabemos que cada vez que hay condenas contra el Estado de Israel aquí en este Parlamento sale aquello de tenemos un acuerdo comercial que dice que si se vulneran los derechos humanos esto puede ser revocado. Y muchos grupos, entre ellos el nuestro, recuerda que ese punto está ahí y que Israel ha estado cometiendo además con una, creo que esto lo reconocemos todos, ha habido unas condenas internacionales porque ha vulnerado la legalidad internacional muchísimas veces. Entonces, estar sufriendo ese ataque a los acuerdos comerciales, situar a Europa en un estado de incomodidad y no participar políticamente en el proceso de paz desde un nivel de presencia fuerte, era una situación absurda. Yo creo que ahora eso se ha conseguido. Y esta declaración yo creo que es el ejemplo, por lo menos de los que yo he visto, máximo de pragmática política. Yo creo que ninguno de los cuatro de aquí está contento con la declaración y en cambio los cuatro estamos ilusionados con la declaración. Eso es pragmática política. Es una declaración de mínimos. Sí, es una declaración de compromiso que lo que consigue es desbloquear el asunto y lanzar un apoyo y dejar muy claro que la apuesta, como ha comentado Javier, es por el proceso de paz. Es por la paz volviendo a los acuerdos de la ONU en los que dice que tienen que haber dos estados. Y eso para los palestinos es bueno, para los escarabistas es bueno, en el sentido de que la paz es el fundamento que ha origen a este movimiento político. Bueno, nosotros estamos ahora debatiendo exactamente cuál será la situación ante la resolución. Desde el primer momento nosotros siempre hemos condenado cualquier denuncia de límites a la libertad de expresión, de utilizar la tortura. Y es obvio que los mecanismos y los organismos que aquí se ha comentado, internacionales, han denunciado eso en Venezuela. Y por tanto, nosotros lo vamos a denunciar también. Lo que a nosotros nos preocupa es que esa ecuanimidad que ha comentado antes Javier no sea real aquí en este Parlamento. Venezuela en estos momentos tiene un régimen con el cual no hay buenas relaciones comerciales. Muchas grandes empresas, algunas de ellas españolas, están sufriendo la política que se está haciendo soberanamente ahí en Venezuela. Y por tanto, desde Europa empezamos a denunciar las cosas que pasan en Venezuela. En cambio, cuando viene aquí el presidente Santos de Colombia, no solo se le acoge, sino que se dice que es un gran demócrata. La situación de los derechos humanos en Colombia está muy bien, cuando en realidad es muchísimo peor de la que está sufriendo Venezuela. Con miles de desplazados, campesinos asesinados, tierras arrebatadas para multinacionales, etc. Tenemos Haití, tenemos Guatemala, tenemos Marruecos aquí al lado, con el que firmamos unos estados comerciales fabulosos, tranquilos, que está pescando en las aguas ocupadas del Sáhara, que está desplazando y torturando gente, que está siendo condenado por los mismos organismos que condenan a Venezuela. Y en esos casos no hacemos nada. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa no es tanto la denuncia a Venezuela, que ya digo que nosotros no somos para nada valedores del chavismo en líneas generales, y que denunciamos allá donde hay cualquier atropello a los derechos humanos, sino que parece que se nos está utilizando para no ser ecuanimes y para bloquear cualquier denuncia a aquellos regímenes que pueden ser como la de Venezuela, incluso peores, pero que comercialmente son simpáticos para Europa y, en cambio, se une toda la presión contra Venezuela. No queremos ser instrumentalizados en eso y por eso estamos debatiendo exactamente cuál va a ser la respuesta mañana en la votación ante la resolución.